Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-ok DJ Gastón Ezequiel Vivo en un circuito Camino en el circuito Bailo en un circuito Respiro en el circuito Me muevo en un circuito Vuelo en el circuito Muero por el circuito Porque yo existo en un circuito En un circuito Porque yo existo en un circuito En un circuito Recuerda de un circuito Y que en un circuito Porque yo existo en un circuito En un circuito Frente un circuito Y que si estes en un circuito Vivo en el circuito Camino en el circuito Bailo en el circuito Respiro en el circuito Me muevo en un circuito Vuelo en el circuito Muero por el circuito Porque yo existo en un circuito En un circuito Vivo en el circuito Vivo en el circuito Vivo en el circuito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.